Aquí en la granja tenemos aproximadamente de 120 a 130 ganado bovino. Con mi padre conversábamos mucho a pesar que le digo que la vida me lo prestó muy poco tiempo. Vivir en el campo, emprender en la ganadería es un lindo oficio. Max Bravo es un emprendedor gonzanameño, dedicado a la crianza de vacas y a poner un valor agregado a la producción local. Una procesadora de lácteo. Bien, muchas gracias por estar aquí en nuestro emprendimiento en el Cantón Gonzanamá, nombre de la hacienda Anisa. Aquí en este momento estamos practicando ya el doble ordeño, ordeñamos entre 30 y 35 vacas diarias. El primer ordeño lo hacemos a las 5 de la mañana y el segundo ordeño a las 5 de la tarde. Nosotros aproximadamente llevamos en este emprendimiento unos 7 a 8 años. Claro que nos hemos creado en esto, pero ahora lo llevamos un poco más técnico. Tratamos de mejorar los pastos, el suelo, el tema genético también. ¿Cuántos ganados aquí en la granja de manejo? Aproximadamente manejamos de 120 a 130 animales. ¿En qué raza nada más? Manejamos las razas Jersey, Girolando y Holstein. Y ahora estamos aplicando el Girolando o el Giro Cebu. Para hacer un cruce y obtener un híbrido, es porque estamos buscando la altitud que tenemos, como le digo, es a 1.600 metros. Y aquí es bastante fuerte el verano, buscamos una raza resistente. Entonces aquí como no es tan caliente ni tan frío, buscamos una raza media. Es por eso que buscamos un híbrido para que tolere los, en este sentido, partidos internos y externos. Y poder tener menos costos de producción y más utilidad. Y que siempre y cuando los animalitos también produzcan leche, porque ese es el objetivo de producir. ¿Qué hacen con el producto de la leche? El producto de la leche, nosotros mismos en una planta de lácteos que tenemos, lo estamos procesando para queso, yogur y otros derivados de la leche. Hubo la necesidad de crear una planta por el tema de que todas las ganaderías necesitaban. Hicimos esa propuesta de que nosotros lideraríamos esta actividad para ser pioneros en el mercado. Y es por eso que estamos con estos productos, con registro sanitario, con nuestra planta en Gonzanamá, en el kilómetro 1, vía Quilanga. Alrededor de 2.000 a 3.000 litros de leche diario que estamos procesando. Ha tenido en ese sentido una buena aceptación el queso de Gonzanamá, es muy apetecido. Y el yogur, que por su alta calidad de leche que se produce acá, de altos sólidos y altos grasos, también estamos obteniendo una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía provincial, nacional. Y también llevan al extranjero, se lo está llevando poco a poco, se lo está haciendo conocer en esos mercados. Por su calidad, yo invito a la ciudadanía que nos sigan apoyando en estos emprendimientos para no desaparecer. Y asimismo, tener una fuente de ingresos, una fuente de trabajo para nuestras familias. Por eso invitamos a las autoridades que nos apoyen para poder obtener con más facilidad pastos. Por ejemplo, los ingresos para salir con nuestro producto a las plantas, a dejar la leche también, y también en asesoramiento técnico. Y aquí acoto algo en nuestro medio, en nuestro cantón Gonzanamá. El más del 90% nos dedicamos a esta actividad y lo hacemos con mucho cariño. En la ganadería, ¿cómo inició? Bien, yo desde muy chico estoy en la ganadería, ya que esto fue una actividad de mi padre. Entonces, desde ahí vino mi pasión y mi amor por la ganadería. Con mi padre conversábamos mucho, a pesar que le digo que la vida me lo prestó muy poco tiempo. Teníamos una buena relación de amistad con él. Y era una linda actividad, ya que yo tenía ese mismo sentimiento, ese mismo cariño por los animales. Desde muy joven me tocó hacerme cargo, pero no tenía muchos los conocimientos técnicos. Después, con asesoramiento técnico, con la tecnología e investigando, he ido ya mejorando una ganadería más estructurada, más genética, y mejorando pastos. Si Dios nos lo permite, hasta el último día, que nos tenga aquí con vida. Seguir con la ganadería. Seguir con la ganadería, así es mi estimado. Ahorita podemos ver una ejemplar jersey, acabamos de esquilarla, como quedó de bonita. Ya la pueden ver, ahorita está lista para que salga a concursar. Ella es hija de Alta Chive, es un toro, un jersey. Estamos prestos a cumplir un año más de feria agrícola y ganadera de nuestro cantón. Ahora, el domingo 31 de marzo, siempre se festeja nuestra feria, el último domingo de marzo, que es una de las más grandes del sur del país. ¿Cuántos ejemplares va a participar? En esta vez vamos a participar en las diferentes categorías. Hay categorías de un ordeño y doble ordeño, en la cual participamos con una vaca en cada categoría, y categorías de vacunas, también participamos con un mejorato ganadero que está compuesto por 20 animales y también con los toros que tenemos aquí en la propiedad, reproductores que son de repaso, puros. Mi mensaje a la juventud es de que sigan con este legado de nuestras generaciones anteriores, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Más que todo, ser dueño mismo de su propio trabajo, de su propio tiempo, de su propio emprendimiento, es algo muy, muy satisfactorio.